Esas nuevas condiciones sumadas a la coyuntura política del país permitieron aumentar la participación en las urnas, toda una cifra récord de 53%. Muy puntual, llegó Humberto Maecha a su mesa de votación en la Plaza de Bolívar. Como en todas las elecciones, este hombre de 78 años ejerció su derecho al sufragio, invitó a los colombianos a salir masivamente a votar para la segunda vuelta presidencial el próximo 17 de junio. Yo les sugiero que voten, así sean blancos, pero que voten. Fueron 19.628.564 colombianos que votaron dejando atrás los fantasmas de la abstención. Desde el Congreso celebraron la alta votación que destacaron el pluralismo y las garantías electorales. Son las primeras elecciones en más de 50 y tantos años sin la FARC. Eso yo creo que impulsó también la democracia, ese ambiente de tranquilidad. Y pues la votación es histórica, más de 19 millones de votos, una abstención del 44% cuando hacía cuatro años eran 13 millones de votos. De manera que la gente salió a votar sin miedo y la gente salió a votar libre. Es muy significativo, quiere decir que el país empieza a tener una mayor cultura política, que va más de la mano de los ciudadanos, de la creencia de los ciudadanos, que las maquinarias políticas. Es muy importante, en términos de participación electoral, fue un brinco grandote, del 41 al 53%. De manera que yo quiero felicitar a la ciudadanía que está entendiendo el mensaje, que esto no es quejándonos, ni en Twitter, ni en Facebook, donde se cambian la corrupción, ni lo que no nos gusta la política, se cambian las urnas, yendo a votar de manera libre. A pesar de la lluvia en algunas regiones del país, fueron millones que salieron a las calles rompiendo la tendencia abstencionista y demostrando que Colombia es un país deliberativo, propositivo y sobre todo democrático.